Facundo, Facundo, que yo no estoy bromeando, padre. No, yo tampoco, yo tampoco. El derecho de las personas no se bromea. Facundo, Rosa Maura no es la mujer de mi vida. Y por otra parte, sus mimos, sus caricias, me llenan de remordimiento a la hora de tomar una determinación que tengo que tomar. Quiero terminar con ella, pero sin lastimarla. Tú me entiendes, ¿no? Quiero ser libre. No quiero compromiso. Bueno, no quieres ese compromiso. Óyeme, yo no estoy en nada. Bueno, es un sueño. Ya te hablo de ella, ¿no? Pero está casada y yo por un capricho mío no me voy a meter a desbaratar un matrimonio estable, feliz. Y entonces todos se quedan en eso, en la admiración. ¿Ya comiste fondo? No. ¿Y tú, Cosme? No. ¿No te prepararon comida? Mira, yo tengo mis cosas y me dicen que tú no acabas de saber qué hacer con tu vida. Zayda, Zayda, no seas imprudente, mi vida. Es que hay hombres que en la vida le faltan los amores que a otros le sobran. Ven acá por una casualidad. Zayda, tú te estás refiriendo a mi persona. No, 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 no. Yo digo que Aguja sabe lo que cose y de dar lo que empuja. Vamos a tomarnos la despensada, pago yo. Allá afuera hay un carro del Ministerio de Educación que va para La Habana. Váyanse en él. Y que no se le ocurra, más nunca, ¿eh? Nunca más volver a este plantel. ¿Eh? Y menos a dar serenatas en horario de autoestudio. Está bien, está bien. Está bien el lío, profe. Arriba. Hasta luego. Mira, mija, parece que ya se los llevo. Bueno, se acabó la fiesta. A los dormitorios. En ningún momento yo les dije que vinieran aquí. Se les ocurrió a ellos que son unos locos. Pero todas las alumnas de 11 estábamos en un autoestudio. Así que sin ninguna habla, nadie tiene que interese que vinieron a darnos la serenata a cuna de nosotras, ¿entiendes? Así que apunta en boca. ¿Qué te preguntaron? ¿Qué le dijiste? Caballero, ya más nadie del grupo tiene que ir a la dirección. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar, Karen? Tengo que decirles la verdad. Que habían venido a darme una serenata. Pero estás loca, chica. ¿Por qué hiciste eso, Delenny? Acabaste, Delenny. Bueno, sí, acabé. Delenny, pero tú eres buena de algo para quemarte así de esa manera, mi hijita. Y yo no sé qué tú tienes en la cabeza. Ese seguro va como un manchón para el expediente. ¿Y dijiste que fuiste tú sola? Claro. ¿Para qué las iba a complicar a ustedes? Y yo voy a dejar que tu cargués sola con la culpa. Como si la serenata esa no hubiese sido tan bien para mí. Claro. Seguro que le dijera fue el Fripe. ¿Qué? ¿Te volviste loca? Mamá, mira, el Fripe era el rockero puro. Pero ya, él le da lo mismo ser boncocero que sopero, que batarista. ¿Entiendes? Lo de la serenata a eso le viene en la sangre. Tú quieres dar a entender y hacerte delante. Toda esta chiquita que tú eres la única que inspira a serenata, ¿verdad? Qué linda. La princesa Rapunzel, la bárbara de la película. Eso no es ser solidaria. Karen. ¿Me hablas a mí? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Yo? Hablar con el director. Para decirle que tú no eres la única que recibe serenatas aquí. Esperen, pero tú estás loca. ¿Y de la serenata? ¿Qué pasó? Yo prefiero no hablar de eso, madre. Que lo ha robado. Yo me voy a quedar con mi onda Fibetronics. La serenata no es negocio. Bueno, el arte siempre ha sido un oficio incomprendido. Pero ven acá. ¿Escucharon la serenata? ¿Eh? Entonces ya tiene la mitad de la pelea ganada. Valió la pena el susto. Bueno, sí. Los ojitos le brillaron. Pero más brillaron los profesores, ¿sabes? Como leones brillaron. No hay bomba que resista la guitarra, Sammy. Entonces vamos a tener que montar un par de números de esos para probar suerte. Y en el fondo la serenata puede que de negocio. Pero eso sí. En un terreno abierto donde se le puede acorrer al enemigo. Escucha, Eusebio Delfín en Y tú, ¿qué haces? En el tronco de un árbol luna pincha, grabó tu nombre chica de placer. Karen, ¿pero no te parece suficiente con todos los sustos que nosotros habíamos pasado? Oíme, casi nos metemos en un lío, por culpa de los locos estos. Fíjate, la amonestación no fue el expediente porque nosotras somos buenas estudiantes y porque tenemos buen rendimiento académico. Si no, candela. ¿Tú te imaginas nada más que hubiera mandado a buscar a nuestros padres? ¿Tú te imaginas? Claro, lo que pasa es que tú no te imaginas. Fíjate, Karen. Yo, de Lenny. Mírame. No quiero estar envuelta en otro coño de esos. ¿Tú me estás oyendo? Mírame, Karen, que estoy hablando en serio. No, no quiero. No, no y no. No va a bañar. Sin lugar a dudas, el modo operandi de estos individuos es muy inteligente. ¿Vieron cómo cortaron la cerca? Deben haberlo hecho con una cizalla, una paciente operación de día y muy vigilante de nuestros custodios. Por lo tanto, se supone que fueron dos individuos. Uno para cortar y otro para vigilar. El robo compromete la terminación de la obra porque nosotros trabajamos con materiales de importación. ¿Y qué dicen los custodiosos? Tanto ellos, los investigadores como yo, tenemos que la certeza que en la comisión del delito intervino por lo menos un trabajador de la obra o de la asociación. ¿Ven cómo? Para concretar, porque nosotros no estamos para perder el tiempo. Dice, trabajamos y nos gusta estar claros en todo. ¿Qué yo le puedo informar a la gerencia ahora mismo? Entre los trabajadores hay posibles ladrones, ¿entiendes? Ladrones, delincuentes que posiblemente tengan cierta libertad para andar por sus oficinas. ¿Usted está diciendo, compadre? Bueno, le estoy dando la información que usted me exigió. Son las conclusiones preliminares. La policía está trabajando en eso, pero no pueden sacar un conejo de un sombrero. Solo nos queda esperar y ver qué pasa y estar atentos para que no vuelva a ocurrir. Bueno, por el momento, ya yo mandé a dar la orden de que no queremos más vendedores ambulantes ni fuera y mucho menos dentro de la unidad. Si no vaya a ser de que algún curioso venga aquí a hacer una de las suyas. ¿Qué le parece eso? ¿Ven cómo? Ya eso estaba decidido, Arcadio. Lo que necesito ahora es que me facilite los expedientes de los trabajadores con posible antecedentes penales. No queda más remedio. Pero es que eso es pagar justo por pecadores. Quizás haya alguien que cometió un delito, pero por favor. ¿Qué sucede? Este no es momento para romanticismo. Aquí se cometió un delito grave y ese dinero lo tienen que poner los proveedores nuestros. Aquí, si hay un trabajador con antecedentes penales del tipo que sea, tiene que ser analizado. Vamos a prescindir de mano de obra calificada. Espérate un momento. Quizás alguien sí cometió el error, pero ya lo pagó. Oye, ¿qué corazón de oro tiene tu mujer? Cuídala. ¿Y ese chiste, Arcadio? Ingeniera, la llaman de la terminal del contenedor. El ingeniero Cosme Noriega. Que ya llegó al barco y le empezaron la descarga. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo que qué hace, Mercedes? Para allá. ¿No se te dio esa tarea? Ir y convencer al tal Cosme Noriega. Lucrecia y Chamiso. Chamiso no estaba por aquí. ¡Chamiso! ¡Chamiso! Aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Me necesitan para algo? No soy yo, Chamiso. Son ellos. Chamiso, tenemos que ir al puerto. Ingeniera. No se deje convencer. Recuerde que usted tiene el sartén por el mango. Bueno, yo voy a los míos. Hay que aclararles las cosas. Que las mujeres se dejan en la fusión. Hemos tenido un ciclo competitivo muy importante. Fuerte. Pero los muchachos se han portado muy bien. Han combatido con un gran espíritu, con un gran entusiasmo. A pesar de enfrentarse a peleadores con mucho más experiencia que ellos y con muchos mayores topes. Bueno, gracias a los muchachos nos hemos ganado la sede provincial y la nacional. ¿Eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Pero, óyeme, Miranda. Candelito, Lizardo. Es el que menos preparado está. Pero tiene talento. Y tengo confianza en él. Pero voy a insistirte. Y yo sé que tú me vas a decir que son majadería de viejo. Pero te voy a insistir. Tenemos que estar no solo atentos a los combates de nuestros muchachos. Sino también atentos de los rivales.